Tú cualquier cosa Aunque te parezca una chorrada Pregúntala Porque hay cosas Que parecen una chorrada ahora Pero que después Más adelante Pues te puede servir Me molesta que salga aquí publicidad Qué pesado con la publicidad La verdad es que a mí no me sale tanta ¿A ti te sale también tanta publicidad Aquí en la esquina? Sí De hecho me he terminado el personaje De temporada y me salta todos los días Hazte el personaje de temporada Pero si ya le he acabado Y esto que dices de la Y Que antes se los regalo por tiempo ¿Esto es bueno coger algo o lo dejo aquí de momento? Mira ¿Ves que tiene una P en la esquina izquierda? Esa P significa Que lo tienes en un inventario Que no te ocupa un espacio Porque lo tienes para siempre Entonces digamos La P lo puedes ir cogiendo Porque tiene espacio Lo otro sí te ocupa espacio Ah vale Porque esto es como un monedero Que te cabe infinito Exacto La lealtad y tal O sea esto lo cojo Exacto La fila de arriba Es que te lo da siempre Y la fila de abajo Que tienes que elegir O sea esto me lo das siempre Y esto tengo que elegir El que quieras Vale vale Exacto Pero vale Pero por ejemplo Este como de estos dices De experiencia de mes Exacto Eso tienes que elegir uno Que a ver Que nosotros Es lo que te estaba diciendo River ¿Dónde vas? Ah Ella se coge de combate De uno Si te das cuenta Ahí te pone Dos de 100% Y uno de 200% Vale Sí Exacto Sabéis que te dura El 200% en una hora Y aquí tienes Un 100% en dos horas Claro En dos horas Claro Ah pero esto es para Cuando te vas a saco A green de app Pues claro Mejor en una hora Y no Estás una hora Y haces el doble Exacto Y después Pero esto Pero esto lo puedo tener aquí Y reclamarlo cuando quiera Y se me van acumulando Sí Claro Claro Eso se va acumulando ahí Vale Pues de momento Esto no me corre prisa ¿No? No Hombre lo de experiencia Igual sí ¿O qué para? Ahora mismo no Porque ahora mismo Vas a subir Pero a lo bestia Así que Vale No No Guárdatelo como está En niveles altos Vale Además Ahora mismo Este que te da en diario Este si Este si no lo reclama El de abajo del todo Este El rojo Que te pone Mi rápido Eso Este si no lo coges diario Si lo pierdes Ese es el único Que no se acumula Entonces yo ahora mismo Me iría tirando este Si tú lo ves necesario Bueno Si no que tampoco Pero este No pasa nada Este Este si No es rollo Pergamino Ya pero este lo coge Y ya se me activa ¿No? Exacto Pero bueno Este lo puede coger Total 60 minutos Pues vale ¿No? Si Tienes que ser nivel 15 Ah vale Por eso no me dejaré Vale Pues nada Esta vez si que lo cojo Pergamino de la usura Si ¿Qué es esto? Buerca Tiempo de pergamino de la usura Ah esto es para coger más objetos ¿El qué? Esto otorga a todo aquel que lo use Una bendición del dios de la caza Durante una hora Es un objeto Muy codiciado Entre aventureros ¿Pero esto no decías que es permanente? ¿Los de la P? No A ver Ese es un objeto Que tú te lo tiras Y cuando vas a grindear Pues para que te caiga más basura Más ítem Para que te caigan más cosas Vale Pero en la P no decías que no Pero no decías que no te ocupaban inventario Si Si te lo cojo Mira Cierra y te lo explico Esto es mi inventario Esa P Tienes el perlario ¿Ves? Es de perlario Perlario ¿Dónde lo ves? A la derecha Del todo en tu inventario Es el inventario Ah esto de aquí vale Y perlario Que tienes 192 Ah vale vale Pues se va aquí ¿No? Entonces va al 192 ¿Y cómo sabes que esto va allí? ¿Lo ponen a algún sitio? La P La P que te dice Ah vale la P es de perlario Vale reclamo Sí Vale pues lo tengo aquí vale Eso lo puedo reclamar Vale vale Ya lo voy pillando Mueva tela tío Ah si es que son muchas cosas Por ejemplo este tiene una P Claro este tiene una P Pero también tiene cosas Entonces Claro eso Eso se sumará al perlario Pero todo lo demás Te lo pone en el inventario Pero estos son objetos Como cofres tío ¿No? Ah y esto que tiene Sí eso es Un objeto Y lo otro creo que también Y te puede caer Algo Buencillo Esto Esto lo cojo ¿No? Lo abro Esto lo cojo y lo abro ¿No? O es mejor abrir estos cofres Con más nivel Porque te caen cosas mejores O esto simplemente es Da igual el nivel Lo puedes abrir con Total Total Y te puede caer algo Que te viene Para el nivel 50 y tanto Vale y esto Esto me lo guardo Si voy a A farmear Vaya Vale Y abro los cofres ¿O qué? Sí Ábrelo A ver Que te toca Aceptar uso Hostia Un montón de cosas ¿No? Abro el gtpcial Todos Una de combate Y una de profesiones Que le han dado Me ha dicho Espacio Pendiente de distorsión Y por qué pasa Te ha tocado Un pendiente Que vale 300 millones Es que yo tengo Futuro en este juego Os reíais Pero Ya empiezo Ya soy rico Lo estoy diciendo Pero ¿Y por qué es tan rojo? Porque no te lo puedes poner Porque tú eres de temporada Tu persona es de temporada Precio de mercado 319 de mi plata Madre mía O sea Esto lo guardo Porque esto vale pasta ¿No? Sí Pero esto es un pendiente Yo lo vendería Lo podéis vender Lo Voy a abrirlo otra vez En el market Eso, eso Todo en el mercado Consejo de Valk Más 40 ¿Y esto qué es? Y un consejo de Valk De 40 ¿Qué es eso? No me aparece en ningún lado ¿Eso qué coño es? Eso está en el perlario Ah, vale Eso sirve Para mejorar Armas Para subir de nivel Las armas Ah, bueno Para el refuerzo De equipamiento Bueno Vamos que ya ha hecho el día Solo con el pecho De los cojones ¿No? Pues la verdad es que sí Ha ganado 400 millones Este juego es muy fácil Tío Haces de rico Solo por conectarse Es que a mí que haya cosas así Con mensajitos O sea, un uno Un dos A mí me pone nervioso Me pone nervioso Yo sé Llamando otra cosa aquí Esto no Esto no lo tenía antes Llamando otra cosa aquí Para progresar ¿Por qué? Porque Si no he hecho nada Si no me he movido Has pasado 30 minutos conectado Es lo que te digo Es por cosas de Tiempo de conexión Yo Este Tú ves Este sí que yo no lo cogería Vale Porque esta Lo que estás mirando La bendición del dragón Te caduca Sí, caduca en 60 minutos ¿No? Ah, no, no Pero En 30 días Ah, vale, claro Caduca en 30 días Vale, vale Entonces Yo ese sí que me lo dejaba Para cuando me interese Obtención de objetos Cogerlo Obtención de objetos Que es lotear por ahí, ¿no? ¿O qué? Exacto Palmear o Sí O sea, como estos de aquí Al final No, esto es experiencia de combate Claro, cuando me active eso Me puedo activar esto Esa es experiencia, claro Es Por ejemplo El usura El usura Si es obtención de objetos Lo que has cogido antes del perlario Sí, esto Joder, es que al final Si quieres ir a formar Te tienes que activar 50 cosas, ¿no? Sí, sí Y bueno Y después empezaremos con comida Jarabe y demás Pero tú Olvídate A mí lo que me mata es eso, tío Ya te digo De tener aquí 50 cosas, ¿ves? Con un 1, con un 2 Eso Es a mí Y aquí también Esto que Acto en las misiones Es a las misiones, sí ¿Y por qué la tengo con un 1? ¿Por qué tengo una mision? Ah, no Porque tengo que recoger este Objeto de misión Ah, vale Tengo que seguirle Me dará esta mierda Ay, Dios mío Cuántas cosas Y luego le das al escape Y tienes aquí 50.000 cosas ¿No? Bazal perla Que se abruma Con todo lo que hay Es que Tienes que ir poco a poco Soy Porque si no Porque poco a poco Si ya tengo millones Tengo que gastar ¿No? Aventura Es que, ¿ves? Pone J aquí Y tengo que clicar Pero eso Es lo que da espíritu Ya, yo qué sé Profesión El gran pit De la luna Menguante ¿Y esto qué es? Esos son carreras De caballo ¿Y le tienes que aceptar? Uno o más caballo Aceptar No puedo sin un grupo Vale Comunidad de repertorio ¿Esto qué es? ¿Música? Eso es para hacer música Hay gente que hace música Con las seis ¿Qué es la utilidad? Aventura Tienda Mercado central Ah, ya Este es el Ah, y sin ir a ningún sitio Puedo ver el mercado Puedes verlo, sí Este es el mercado de gente Y poner a la venta también Lo que no puede es Digamos Coger los objetos Ni meterlos Entonces ¿Entonces me aconsejís que vendas esto ya? ¿Y me hago rico? ¿O qué? Pues Hombre Ganaría los 300 millones Pero esto es muy bueno Es mejor que me lo guardes Que no se cago Esto es otro Otra PA Seis A ver, yo si acabas de empezar Yo lo vendería Yo lo vendería Porque eso es una joya Que se lleva en el endgame Y es para eso que te queda mucho Es digamos De las últimas Que se consigue La parte está en base Que tú cuando llegues ya a ese nivel Los quieres ese objeto subido Entonces realmente Y subirlo tú la joya No te lo recomiendo Porque te explota Entonces perderías 600 millones Porque pierdes 2 Vamos, que lo voy a vender ahora Y no me va a volver a salir en mi vida ¿No? Sí, sí que te sale Me puede salir Pero vaya Que llegará un momento En que 300 millones No Tengo yo 3.000 millones Y me falta todavía un montón Vale, ¿cómo lo pongo a la venta? Tienes que ir al mercado Aquí, ¿no? El mercado central No, no está Ah, pero no puedo haber Tengo que ir a un sitio físico Para venderlo, ¿no? Sí, sí Ah, vale Vale Solo veo el mercado Pero no puedo hacer nada Sacar cosas que tenga a la venta Si lo he vendido Dinero y tal Y poco más, ¿no? Exacto Solo puedes recoger Lo que ves Que se te acumula ahí en el inventario Y después ya va al NPC Y ya lo puedes O recoger Pero cuando yo pongo este colgante Por ejemplo, a la venta Que pone que vale 319.000 ¿Se me vende por eso automático? ¿O yo le pongo el precio? No, no Pon el nombre en el buscador Pon pendiente de la distorsión Pon distorsión, no madre Joder, pues no A ver Es que tiene que ser con las tindes Ya me lo he imaginado Juan Díctor 319.000 Existen tan 96.000 Vale, pincha Pincha ahí Ahora, pincha en el base ¿Hay uno que pone 2.000 millones? Esos son los mejorados ¿132.000 millones? Pues no es tan rico Comprar Ah, vale Ahí los venden El máximo que lo puedes poner Es por 347 millones 342, ¿no? Eso, 342 Claro, esto es lo que hay a la venta Pero bueno La media son 319, ¿no? Y esos son los que te los compran A la derecha Los numeritos que tiene a la derecha Son la gente que ha hecho pre-order Por si llega a alguien Con falta de dinero Se lo vende directamente a él Vale, o sea Si alguien Bueno, no entiendo bien Pero bueno Si lo pones ahí arriba En el primero, por ejemplo Aquí Hasta que no llegue a alguien Y te lo compre Está ahí Claro, la gente ahora Lo está comprando por 319, ¿no? Quiere decir O sea que Que lo suyo es ponerlo a esto Un poco más barato ¿No entiendo? Digamos, el blanco Yo lo pongo a tope Eso Eso Tú si puedes siempre a tope Aquí A rojo Porque el blanco te quita un porcentaje Mira, fíjate Pero si lo pongo a esto No me lo va a comprar nadie, ¿sabes? Sí, sí, sí Mira, de todas formas Fíjate Perdiéndole bien Ah, vale Espera Pero esto Espera, espera Porque claro Hay gente que lo ha pedido Por 332.000 O sea Si yo lo pongo a este precio Me lo van a comprar seguro Directamente Vale, vale, vale Ahora he visto esto de pedidos Y claro Y aquí hay gente que es muy lista La apuesta 298.000 ¿No? Claro Pero por eso te digo Que sí se vende Date cuenta que solo hay Uno puesto a la venta Claro ¿Sabes? Hay uno Claro Hay uno puesto Y está a 342.000 Claro Claro Entonces yo lo pongo también aquí O lo compran a esto O no compran nada Claro Claro Vale, vale Y si lo quiero vender rápido Pues lo pongo a 332 Y ya está ¿No? Claro Exacto Que sería lo lógico Porque por 10 millones No, porque ahora mismo No te hacen falta esos 300 millones No es lo lógico ¿Por qué no? Sí, porque por 10 millones Pero lo tengo Tengo el ingreso directo ¿Sabes? ¿No? Ya, pero es que tú Tú entiendes Que el mar que se queda Un tanto por ciento Mira, cierra esa pestaña Ah, mira, Jolo Que está diciendo No eches cuenta de la mar Y que estás muy loca A Cristian sí Que sabe lo que dice Están los dos locos Yo creo Jolo Si ya entro y soy rico Tío Vale, vale Bueno, vale Ya está Esto de cuando vaya a un mercado Ya Vale, vale Ya más o menos Lo he pillado Aquí, mira No cierres El market No cierres el market Vale, vale, vale A ver si me acuerdo Ah Es verdad Que van unos segundos de retraso Eh A un mercado central Aquí ¿Qué pasa con el market? ¿Lo vuelvo a poner eso? A ver, sí Escúchame Mira Tú ves que pone ahí Depósito No nos pongas el pendiente No, no Depósito Y tienes 879 mil dólares ¿No? Sí Vale Abajo Eso no es mi dinero ¿No? Abajo los numeritos No, porque yo tengo Sí Esta capacidad No, es el dinero Que tú tienes dentro del market Ah, que yo tengo más dinero Aparte de los 79 millones Que tengo ya Madre mía Sí Si me sale dinero solo Cuando tú vienes el pendiente El dinero se te pone ahí en el market Y luego tú lo puedes sacar ¿Vale? O puedes meter dinero ¿Pero por qué tengo ya depósitos Si no he hecho nada? Si acabo de empezar Porque tú con el otro personaje Tuviste que vender algo Ah, vale Porque ya tendría Claro, vale, vale Porque es compartido Vale, vale Es compartido Exactamente Entonces Debajo ves que pone capacidad Tiene 5.000 de peso ¿Vale? Dentro de Es lo que puedo llegar a poner a la venta ¿No? Entiendo Claro Dentro de ese inventario Pero ves que ahora A la derecha te pone el 30% Eso Es Lo que se queda Lo que se queda en el market ¿El 30%? No, como tú tienes el El Sí Él se queda Se queda un tanto por ciento El mercado se queda el 30% Lo que pasa es que tú tienes activado Arriba Ves que aparece como una especie de luna Tienes una mochila Arriba del todo En los símbolos de arriba Al lado de la vida ¿Ves que tiene una mochila? Esos simbolitos Tienes una mochila Sí Esa mochila Es un Un ítem de pago Del juego Y ese te reduce Entre otras cosas Te reduce el tanto por ciento Que se queda el mercado Claro Por eso cuando tú vendes Tienes que recogerlo Cuando tengas una mochila activa Porque si no pierdes más dinero aún Entonces lo que te quiero decir Que el market se queda un dinero Por eso yo siempre lo pongo al máximo A no ser que me unja mucho Y diga Pues se lo vendo a este Y ya tengo mal Lo suyo es tirar algún objeto Para reducir este porcentaje ¿No? Pero ahora yo O sea Lo tengo reducido Porque tengo este interactivo Supongo porque acabas de empezar ¿No? Claro Pero ya lo tengo al 30% No me ha rebajado una mierda ¿No? No Porque es que no es el 30% El market se queda un por ciento Imagínate El 30% Por ejemplo ¿No? O el 35% Pues como tú tienes la mochila Ganas el 30% En vez de O sea Vale, vale O sea que un 30% Está mejor aún O sea Si no me quitarían Mucho más Pues vaya timo Tío ¿No? Sí Eso Es que un 30% Ya me parece exagerado Ya Pero es el 30% Sin el makuto Ya Pero bueno Al final Es bastante dinero Y sobre todo se nota Cuanto más vale el objeto Más se nota Lo que te quita O sea que de 300 millones Voy a ganar 200 ¿Quieres decir? ¿No? 200 y pico Claro 200 y pico Madre mía Me están robando tío A ver si no hay quien salga rico Claro Vaya tela Bueno Vale, vale Más o menos Igual Ya lo iremos viendo El dinero que te intentan Se lo dan a ellos El YOLO YOLO Me engañan Me quieren timar Seguro que acaba el dinero En su bolsillo tío Voy a hacer zoom Tío Me voy a ver Seguir a la vieja Esa Jossi está aquí al lado Tío No le sé de muy lejos No le sé de muy lejos The winter winds call your name Ah Looking down upon the fair city of Duvenkroon from up here Always brings me such a sense of peace and serenity Allow me to welcome you to our village Once again How unfortunate Your memory loss It means you alone Are unaware of your renown Dragan is known As the land of the dragons As you adventure here You'll find traces of those dragons scattered about This village Duvenkroon Is just one of such dragon marked places The name Duvenkroon itself Means dragon's fang Once you finished Admiring the view Follow me down that path Pues mi hermano No sé Se pegará cabezazos contra la pared hoy ya Porque tiene que estar De ayer en Madrid Por si imagínate Ya hoy en Almería A ver A ver lo que pasa Este perro me está siguiendo Si es que ese es tuyo Ah si? Y donde me pongo que tengo un perro? No se llama Perry Eso Ves que tienes ahí símbolos Debajo de tu vida Ah mira mira Mascota aquí Ah vale aquí tengo la mascota Vale vale Entonces la tienes que alimentar O la puedes guardar Ella te va recogiendo El loot Ah vale Es verdad No me acuerdo Es verdad Vaya perro realista Dice Ladra y todo Si 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 Ha sido verlo y ladrar Nada ya Dime Espérate porque es que va a venir mi hermana Y se va a poner como Cuergo el micro Ok Establece el comportamiento de tu mascota Elige entre prudente Normal y ágil Cuanto más rápida sea tu mascota Mayor estadística lo tendrá Pero su nivel de hambre también crecerá más rápido Orden dual Orden de grupal Cautela Normal Ágil Normal No sé Orden más Sígueme Orden mascota Habilidad especial Tu mascota tiene Su propia habilidad especial Recolectar Detener Detener Aventuros hostiles Provocar A monstruos Y etc Y ahora Y yo como sé la habilidad que tiene esto Adelante activo Experiencia Habilidades Este me da más habilidad Cuanto perro tío ¿Qué haces? Ah vale Esto es los dos objetos Y esta parte es que usa esta habilidad Entiendo Alimentar Comprueba la información Ah vale Detección de hostilidades Vale Esta es la habilidad Detección de hostilidades Joder macho Qué complicado Tío Cuántas cosas tiene la mierda esta Tú Ay Vale A ver Vale Pues no Ya sé que llevo un perro Ya está Que me estaba siguiendo Estaba poniéndole ver Ah vale Y tengo la flechita esta En la que te indica Para donde tienes que ir Y esto no tenía mapa Ah sí Bucle automático Alt Para añadir puntos de control A la ruta Desplazamiento automático Ah vale Esto es porque Le podías dar Y que se moviese solo ¿No? ¿Solo? ¿Qué tengo que? Buah Esto era gigante Tú Madre mía Ah mira Esto es lo que yo había visto Del principio Vale Que aquí es donde Había empezado Con otro personaje Heidel A esto Sí Esto me suena Ya lo he empezado Pues en este sitio De aquí Vale 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 Yo qué sé Estos son gigantes Tú Abusones Tío Hola señora Yo estoy aquí otra vez Ah no Que ha hablado Con la que no era Aquí Me voy a guardar mis cosas En la oficina Muy bien Alegre colaborador Espérate que mando a más dados 8-7 8-7 Madre mía Esquilda Cristal oscuro Esquilda ¿Dónde está? A ver ¿Qué? ¿Perdón? Hola ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu nombre Para agregarte En la cuenta? La cuenta La cuenta es Soif 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 La esquilda Se te va A la A la B Dime Anda amistad Está mandado amistad A River Ah vale Es muy fácil decirlo ¿Dónde me ha llegado eso? Aquí No Título ¿Y las esquilas ¿Para qué eran? Las esquilas Son para mejorar Piedras ¿No? Algo de eso Y esto lo cojo Lo dejo aquí ¿No? Eso lo puedes dejar ahí En principio Porque eso te ocupa espacio Entonces pues ahí La vas acumulando Ahora mismo No le va a dar uso Me han dado un nuevo título Alegre colaborador Desmuteate tú Esto del título es tontería de esas Simplemente ya está Sí Ahora mismo Los títulos estos Sí Hay algunos que sí Te dan beneficios Pero Son más especiales Ahora mismo creo que no Es que caos Soye goblins Tras la máscara Ahora ahora Sí Es que se caduca Se puede Por si se caduca A ver Se lo voy a mirar yo primero Y si tiene Pues después Se lo digo Quedan 17 17 días Quedan 17 días Es que 17 días ¿Para qué? Me estás diciendo a mí Mira Sí Mira En esta En esta página Te la voy a poner Por el chat No Es que el chat No sé que No lo tengo configurado Te jode los Los links Y los pone normal ¿Sabes? Lo tengo que quitar Nunca me acuerdo Ah vale Bueno Pues luego te la paso ¿Vale? Te paso el código Por el chat En esa página Seguro que era porno Joder Joder Pero pásamela por el Discord Si no Ponlo aquí En un mensaje Vale Vale Perfecto A ver Creo que te tengo por aquí Estamos en Zoom Aquí Mira tienes Este código Si luego Si luego me salen ahí En los recomendados Juegos raros Hola Juan ¿Qué pasa? Si esos Hostia ¿Cuántos códigos me estás pasando? ¿Pero eso para qué? ¿Que te dan cosas? Te dan más cosas Si Pero Pero estos códigos ¿De dónde los sacas? Eso En la página Que te he pasado también Si ¿Entra en la página? Los ponen A ver Espera Me la voy a guardar En favor En la página esta Y te dan Si ves la página A la derecha Te ves todos los ítems Que te dan Ah vale Es verdad Estos son los códigos Que tú me has pasado ¿No? Exacto ¿Y cómo ¿Cómo los reclamas? Eh Abres el menú ¿El menú de qué? ¿Del juego? Si El escape Vale Y ahora Tienes que buscar Eh Eh Hostia Se ha ido la voz Si Se ha quedado Un poquillo ahí ¿El qué? Que tengo que buscar ¿El qué? Canjear Que no sé Ahí Canjear Espérate No Cariño ¿Dónde estaba Lo de canjear Los códigos En el menú nuevo? A ver En comunidad Canjear Aquí Se te abre Una Si si Se te abre Como una pestaña De Steam Canjear ahí Si Pero Desde aquí ya no se canjea Tiene que canjearlo Desde la página web ¿Y cómo lo hace? Pues se mete en la página web Inicia sesión Como lo tiene en Steam Inicia sesión De Steam Y ahí ya pone Canjear Pero me dice de acceder A loguearme Pero me dice que acceda A mi cuenta de Discord ¿A tu cuenta de Discord? Si Cuando le doy en la página Login Me dice que acceder A mi cuenta de Discord Dice que le sabe De acceder a su cuenta de Discord ¿Dónde? En la página ¿En Garmouth? Si Pero si Pero eso No Si Pero en la de Black Desert En la de Black Desert En la oficial de Black Desert Como la Ah vale Tengo que entrar a la oficial de Black Desert Si Supongo que será esta Joder Que jaleo Tío De todas formas Tienes para reclamar eso 17 días Que no Que no te preocupes Esta sesión Ahora Acordadme La Ah Inició sesión con Steam Eso Vale Esto Vale Joder Ahora tengo que ir con el móvil Joder Cuanto jaleo Tú Joder Vale Ya estoy logueado Vale Ahora tengo que buscar aquí Canjear o que Si O cupón No se lo que pone exactamente Usar cupón No entiendo Usar cupón Si Vale Joder Vale Vale Ahora Todos los cupones que pone La Poco de Pesta Que me has pasado A la derecha Estos tres Los copio Si Y los voy poniendo aquí Usar Tienes que ir uno a uno En el Envío Envío Completado Mira que Tendrás que seleccionar Europa O tu cuenta Cuando metas el cupón Si Me dice Que un objeto Que quieras transferir Que le pasa a esto Tien Cupón inválido Me dice El segundo El segundo Cupón inválido Si Pruébalo otra vez Si no Cuando Luego miras La página A ver Vale Tercero Si Y ahora Que lo recibo En el juego O como va Si Ahora en el juego Lo tienes que tener En la B Envío dos objetos Depósitos Un montón Joder macho Pues nos me han llegado Cosa Me queréis volver loco Equipo de refuerzo Esto lo cojo Si Tienes que darle A recibir Y borro mensaje Y después borro Esto Kit de doma De corceles Inusual Es igual Yo lo cojo Todo tío Toma por saco Esto es una P Recibir Y estos cupones Cada cuando salen No lo sé Depende Van dando Es Juan Que está dando un paso Antes Si Es que no se puede salir Ya tío A estas horas No se puede salir Macho Claro que hace Tío Mobiliaria A mi gusto Si eso es para la casa Ah vale vale De dan pared De suelo Y cosas de esas Yo lo recibo Todo tío Que me estoy estresando Especial De hot Estoy haciendo objetos Lo recibo Es un juego de mospecha De caucidad en tu buzón Eso Eso no lo coja Eso No es verdad Es lo que acabo de ver Espiran 30 días Vale esto no lo coja Claro Esto es una P Cambiar de patrigio Esto es como algo Para cambiar La apariencia De los objetos Yo eso lo tengo En el perlario Y lo he dejado ahí Y estos cofres Los abro Ah no Estos son los mobiliarios No Si Esos son los mobiliarios A ver Tengo un regalo ¿Regalo este qué? Ahora dije Los equipos de refuerzo Si quieres Ah esto también se abre Si Eso te dan Lo que tiene en amarillo Te dan un montón de ítems Ah Y esto para qué Lo que dan ¿Vale la pena abrirlo o no? Eh Si Porque te dan Grito de gol Te dan Piedras Para refuerzo Te pueden dar cronos Lo que pasa es que Se te va a ir al inventario Es verdad Piedras oscuras Que las piedras De armaduras Y de armas Esto es para Gradear la arma Exacto Los recuerdos efímeros Es que esto me suena a todo Tío De cuando jugaba Pero no me acuerdo Ni que es Tío La vida perdida Del equipamiento Esto también para armas Trozo cristal oscuro Los recuerdos efímeros Sirven para reparar Las armas Y esto Y esto Trozo cristal oscuro Para fabricar Para fabricar armadura Si Esas son piedras De Para hacerlas más Fuertes Y esto Grito de gol Aumenta totalmente La prioridad De refuerzo De equipamiento Es como para potenciar Cuando vas a A upgradear algo Exacto Vamos a abrir todo Tío Chaval Y el de refuerzo 1 Al final es lo mismo Pero Pero menos cantidad Ya tengo un montón de cosas Kit de doma de corceles Vamos a cogerlo Esto Esto es para domesticar animales ¿No? Caballos Para los caballos Si A nivel de doma Y esto para Usar para comentar A nivel de doma Es lo mismo Ah son comidas Para Eso es para Lo Cuando quiere Subir Ah vale Te lo tomas tú Y te potencia Para poder domesticarlo ¿No? Exacto Mobiliario a mi gusto Venga vamos a abrirlo Ah Y aquí que tengo que elegir uno Si Eso solo puedes elegir uno Ah pero esto solo es la skin ¿No? ¿O qué es esto? Si Para Para que se te vea así Digamos ¿Y cuál cojo? Da igual ¿No? El que más te guste Es que claro No se ve una mierda Aquí ves un dibujito Pero no sabes realmente Sabes lo que es ¿No? Ya Esto es una fuente Esta misma Hay coño Más cosas Pared Cama cerrada No se ve una mierda No se vea así Es que no se vea así Madre mía al final con la tontería se te llena todo pero en un momento Si, si A ver Esto aquí, esto aquí Esto Para reparar Pfff, voy a tener Y aquí no se ve, donde se con que, donde se ve el menú del jugador digamos lo que tienes puesto El inventario Ya, pero aquí no veo que tengo puesto Ah, vale Es que no llevan, es que no llevan nada Claro, es que no llevan nada Solo veo el cubo este de mierda, claro Y el talismán no se que Si, esa y la de la derecha Esto es cierto, el talismán, esto y esto Vale, vale Bueno, nada, vamos a seguir porque es que macho Que te mueves loco con tantas cosas Toma, lo puedes empujar tú Eh, ahí hay luces, porque hay luces allí Ah, porque son misiones No, eso son casas Ah, vale, vale Pues que veo interrogante En el minimapa Si, lo interrogante son personas que tienes que ir conociendo Vale, aquí están mis cosas, ¿no? Vale Vale, aquí están mis cosas, ¿no? Vale, aquí están mis cosas, ¿no? Estás cogiendo conocimiento No sé ni lo que he hecho Es coger conocimiento Te viene bien Para aumentar la energía Pero también te gasta energía Mm-hmm Ah, pero todo el rato le hablo de lo mismo Sí, sí, sí Una vez que tú veas que ya la has dado y no te ha dado nada Y sigue siendo la misma Entonces voy leyendo aquí libros, ¿o qué? Eh, si tienes suficiente energía y quieres coger todo el conocimiento La energía es esto, ¿no? La energía es esto que veo aquí, el brazo, ¿no? Exacto Te consume, si te das cuenta, te consume 5 de 18 Que tienes ¿Y qué me aconsejas? ¿Que lo coja o no? Es que no sé Eh, bueno, ahora mismo te viene bien Total, como estás ahí, que estás subiendo Ahora mismo al personaje No hay problema Puedes coger todo el conocimiento Eh, si te quieres ir a farmear En plan recolectar La pesca creo que no Pero para coger pieles, piedras, lo que sea Necesitas energía Ah, bueno Y digamos tú tienes un límite de energía Y tarda bastante en rellenarse Me va a ver, por ejemplo Tú tienes 39 de energía que puedes acumular Ah, vale, arriba lo veo, ¿no? Que eso se acumula, pues, con el tiempo, ¿no? Exacto Cada cierto tiempo te da un punto de energía Entonces, pues, ya tienes que ir organizándote tú un poco En cuestión de lo que quieras Aquí me ha bajado Ah, vale, me baja la energía, claro Bueno Ah, vale, me baja la energía Ah, vale, aquí no pinto nada Me voy Estás perdido No, 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 no Es que digo que no pinto nada Aquí me voy para hacer la misión, ¿no? No, no Me voy a tirar aquí Ah, sí Tengo tus propiedades en el oficio Para el mantenimiento Yo lo sabía Yo sabía que En fin nos encontraremos aquí Ah, adventurer You're here Fantastic I was just having a lovely little chat with the chief Oh, curious to know what was said Well, we were talking about the Sherekans The Sherekans were the toughest warriors in all of Dregan Much like you, actually I think it won't be long until you're off again on another quest Before you go, I would like to perform a blessing for your journey Vení conmigo Vení conmigo Y es verdad que me había mandado la invitación ¿Por dónde la veo? Las manos cruzadas Abajo Conocimiento general Una receta de maíz Completamente Ah, no Estos son los conocimientos que cerran todo Ya te van a pasar Sí, eso es el conocimiento del juego Son las manos que se ven entrelazadas Más... Ah, vale, amigos Vale Vale ¿Y tú cuál eres? No, espérate Es que no estoy dentro del juego Ah, vale No, pero te añado Y ya cuando entre ya Vale Pues te lo... Te pongo el nombre Por Discord Bueno Si es mi... Ah, vale Si es el mismo que tienes Vale Vale, ya te he enviado Vale Eh... Pues nada Ahora tengo que seguir otra vez la vieja para abajo, tú Sí En nieve eterna Es mucho dar vueltas ¿Y esta por qué me tiene... ¿Me hace este círculo cuando me acerco? ¿Quién es coño? Es digamos El círculo de aproximamiento al personaje Lo puedes quitar después en ajuste No me acuerdo cómo era Es digamos el rango que tienes Cuando entres en el rango del personaje Para poder interactuar con él Vale, vale Es que esta no me mandaba Pero me está dando conversación Mira, me sube la conversación Si hablo con ella Falta conocimiento Eso es la afinidad Ah, vale Tengo que tener cuatro Para poder hablar con ella, ¿no? Con esto Para que me diga cosas secretas Digamos Sí, eso sí Eso es como un minijuego Eso es la energía Cada vez que quieras hablar con ella Te gasta cuatro O sea, dos de... De cuatro, creo Que tienes No, no Porque no me deja O sea, no me deja Me dice que falta Yo supongo que tengo que tener Cuatro de cuatro Para poder hablar con ella Exacto, sí Entonces sí Y esto es purificar equipo ¿Me purifica el equipo? Purificar equipo es Bajar un nivel Al equipo ¿Eh? ¿Qué sentido tiene eso? Eso es cuando Quiere sacar fallos Ah, vale, vale Buena, ahí está que esa señora ¿Cómo a buscar a la vieja? ¿Dónde se ha metido ahora la vieja aquí? Que pesa, se mueve más, tío Es que es El línguas El línguas Call your name This stone pagoda Has held within it The desperation Of these lands For decades It was here That I first saw you In my dreams Well Aren't you going to offer ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, adventurer? Tienes mucho más fresco ahora. ¡Nana! ¡Nana, we are! ¡Nana, please tell us a fun story! It's been ages. What took you so long? We've been waiting for you, Nana. Oh, my little llamas. You adorable things are doing well, I hope. You've been entrusted with an important mission. To protect the eternal flame at the ma- That is your charge. There is not much time. Will you? Or will you- So, was that enough of an answer for you? Hmm. You seem- Why don't you take a walk around the village to collect your thoughts? Nana has a story to tell these little rascals. Let's go! Let's go! Let's go! I've got a途中 oterios. Let's go! Let's go! I've got a途中. Look at this corner. I'll come to a better tool. What's going to happen? I'm going to let it in. I'll come to the method. I'll come to the top down. What's going to happen? I'm going to move. I won't see! I won't see! I'll come to the top two, I'll come. No, no, pero es un texto genérico, no lo tienes que hacer Vale, que el bicho este lo necesitabas invocar para hacer estas cosas de reforzar, no sé qué, no sé cuánto Vale, me dice que vaya para el pueblo, este águila Déjame ver el águila por el perro, anda Te dan un loro Te regalan un perro, un loro y un gato ¿Eso en dónde? En misiones Ah, vale, vale Como un cuchillo Vale, vale, vale que tengo aquí guardadas que me pone nervioso porque no sé cuándo me están dando cuando nos ven manda más cosas tío claro de conexión esto lo cojo o no porque hay dados si eso lo puedes coger y esto lo uso no porque estos son dados supongo para del espíritu no de eso de juego no sé el evento sello dorado de yetina estos llevas a la yetina para cambiarlo por esto es como para cambiar por cosas como una moneda exacto eso va acumulando y después lo intercambias que es del evento actual al azar uno siguiente consejos de vals y esto cronilita esto lo cojo todo no si eso dependiendo de si va aumentando el nivel de del sobre te dan más o menos hay esto y me vuelve a dar otra cosa para abrir si te dan digamos un manual más potente que te puede dar más cantidad entonces lo abro cada vez si cuanto cuanto más niveles suba más objetos que dan ah vale me ha dado algo de esto creo no esto me suena también la bola esto esto también es para mejorar objetos eso es para que no no bajen de nivel cuando va a subirlos madre mía esto me enteran a las cosas al principio me dice tranquilo vale esto espira esto lo tengo que guardar vale sí esto también vale a ver qué más tengo por aquí los dados que me han salido vamos a tirar los dados y sólo puedes tres al día no si sólo te dan tres al día pero si yo he cogido unos dados ahora me deberían haber dado más uy que se llegó al fin ah me ha salido otro tira de nuevo tú eh te habrán dado lo que ha éxito lo que has consumido qué aventura ya pero me ha salido algo como un dado que es lo que he cogido de aquí en el inventario hostia he cambiado de sitio tío sí y me ha dado algo esto está también aquí con la B sí recompensado ¿no? sí esto de espíritu eso es lo que te han dado mira ves lo último eso el que es esto el cofre sí sí qué qué pasa con esto eso te dan un objeto también te puede tocar otra joya como la que te ha tocado que te dan más dinero pero todo esto lo puedo coger o no sí eso te ocupa el saco de esquirlas tiene lo recojo todo es igual lo recojo todo vale y esto lo abro también ¿no? sí ah vale y esto también es de estos aleatorios que más que hay una esquirlas de esas y eso donde hay aquí de estas esquirlas de cristal oscuro me ha salido saco de cristales capranita me ha salido vale ay que le he dado sin querer y se ha abierto el espíritu claro porque eso es para para mejorar la armadura pero vaya que no no tienes todavía de esas que tantas cosas que son para armaduras para no sé qué no sé cuánto que no sabes lo que es mejor lo que peor ¿no? sí a ver eso conforme vayas jugando ya te vas dando cuenta de lo que tienes que guardar lo que tienes que vender que jaleo a ver que más tengo por aquí ah esto es una habilidad entiendo sí en la K puedes ver todas las que hay vale vale esto es lo que en teoría tengo y me las asigno algún número de esos yo realmente no utilizo los números yo en los números llevo o sea aquí abajo yo sí entonces como lo es que no sé cómo va mira dale a la K sí, sí ¿qué pasa? mira ponte encima de una sí vale ahí te viene cómo se hace esa es con clic izquierdo ah vale esta es a cabalgar clic izquierdo ¿no? ataque estático clic izquierdo exacto si vas a la siguiente mayúscula clic izquierdo desintegración esa se hace con mayús clic izquierdo usted te tiene que estar acordando de todo mayús clic derecho sí te tienes que acordar al final siempre son las mismas eh chief esta es la Q protección dimensional y esto que hace no lo pone esa te da como protección de los ataques frontales es como un escudo mayúscula y tecla de dirección ah vale esto lo que te hace es que te muevas ahí pero tío tienes que ir soltando ratón para ir moviéndote ¿no? tecla y de esto si no no te da la vida ¿no? no no o sea tú juegas con el teclado y el ratón a la vez ya ya pero si tienes que dar mayúscula y las teclas de dirección ya tienes que soltar el ratón para darle ¿no? no sé qué porque si no no las teclas de dirección es a w a s ah vale 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 claro claro se me va la olla ya ves pero esta es mayúscula y tecla de dirección y esta también si pero la dirección si da igual no importa es que lo puedes hacer en cualquier dirección claro pero que hay dos que me usan lo mismo mayúscula y tecla de dirección mayúscula y tecla de dirección entonces como sé cuál voy a tirar a ver cuál esa la de fisura mayúscula y tecla de dirección y esta de evasión mayúscula y tecla de dirección claro porque la evasión será pasiva a es baja ve no pero está en la habilidad secundaria las dos si pero si te das cuenta esa es pasiva esa es digamos que te permite es que que te permite esquivar ya pero pero donde pone que es pasiva pasivas están aquí abajo sabes si pero quiero decir que esa es que una es que te mueves rápido y la otra es que evita es que son conjuntas no sé si me explico ah vale que se usan bueno a la vez se usan a la vez una es para que tú te muevas y la otra es para que durante ese movimiento tú evites el ataque y esto de ir subiendo las habilidades tiene sentido o de momento no ahora mismo sube con la que te sientes más cómodo sobre todo la pasiva es así siempre pues pasiva esta la retirada oscura porque otra no tengo la que tienes a ver la que tienes es esta en pasivas tengo esta retirada oscura no te dará sabiduría ¿cómo sabiduría? cuando subas de nivel se te desbloqueará sabiduría ah esta de aquí esa es tu pasiva ah vale y esta porque ah vale no esta es la V que es otra magia que esta no es pasiva claro esta no sé qué coño es claro vale vale pues te tienes sobre todo tienes que ir subiéndote la pasiva recuerdos recuperados es que no dice que hace sabiduría ah vale precisión es más 25 velocidad de conjuración más 0.5 ¿no? vale 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 es igual de momento esto ya lo iré viendo tío si no me voy a volver loco nuevo conocimiento ¿por qué tengo mil cosas otra vez aquí? ¿y es que no me ha dejado jugar tú? me cago en mi vida tú carta de Rubin es una ubicación va porque si es para una saga de misiones creo o algo de eso ubicación y y y donde si le das al mapa la da ubicación ¿no? si vale salte dale a la M sigue en la línea esa ah vale vale es porque se va vale es allí me marca está toda por saco vale vale este número de objetos ¿qué? ah es que se me ha activado aquí ¿no? esto o qué si te lo marca ahí ah vale pero porque tengo ahora vale ahora tengo que poner que me marque otra vez la misión ¿no? no si pincha vale ya lo he quitado ¿esto es pase de temporada? ¿qué es tío? el pase de temporada son los regalos que te dan por subir al personaje de temporada ah vale cuando suba a nivel 10 me dan un cofre tal como está aquí también activo tío me pone nervioso tantas cosas activas tío ya vamos vamos a coger las cosas más de esto venga pues lo cojo oh Ah, este tiene espectacular velocidad, este lo tengo que guardar, que el que tenía antes, vale Y ahora mando a 1500 cosas más, muy bien Otro cofre, cofre de aventuras especiales Caduca 15 días de recibirlo, o sea, este lo tengo que abrir Y el objeto en 30 días, entonces, hostia, este no lo tenía que haber cogido Sí Pues bueno, mejor que lo ahora porque el objeto dura más que el cofre, ¿no? Pero puedes esperarte, si quieres, 14 días y después tienes 30 días más Ah, vale, claro, vale, vale, pues lo dejaré por si acaso Intercambio de armas secundarias Ah, vale, esto es por si encuentro una arma de otra clase, la puedo cambiar para que sea de la mía Bueno, cofre de intercambio mío de armas también ¿De armas secundarias? Vale, esto lo abro Ah, ¿no se stackean las cosas? Madre mía Algunas no Recuerda que se las lotes Bueno, me dejaron tranquilo ya de regalo Bueno, me dejaron tranquilo ya de regalo Venga, vamos a ver Venga, vámonos ¿Esto ya era como marco la misión otra vez? Eh, en la misión principal le da a... Le da a hacer doble clic Vale, también, ya está Vamos a ver Dale otra vez. Dale otra vez. Dale otra vez. Eso, digamos, es el juego original, lo que supuestamente ya te ha pasado. No. 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 Es que esto es, digamos, un resumen de todas las partes del juego. Ajá. Ajá. No. 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 misiones de todo te dan misiones para subir de nivel misiones para subir habilidades misiones para subir profesiones misiones para conseguir objetos simplemente hay de todo había una tecla para que vayas solo no a la t espera voy a probar lo de mayúscula w hostia me he caído por el barranco a ver qué le transporta esto tío como subo ahora otra vez al espacio va subiendo ya es que ya la lío para qué pruebo para qué pruebo era como subo allá arriba tú a por aquí puedo subir así mira mira es que probó la magia y tú se me ha ocurrido quedarle para la derecha en un barranco hostia qué guapo tío a esto se le va a ver la q es como esto que hace como un escudo que tecla son las habituales para todo el botón de izquierdo es normal no botón derecho es otra poder luego mayúscula botón izquierdo mayúscula botón derecho no sé qué hace cada cosa pero y eso no el mayúscula normalmente es jugar con el mayúscula no con el mayúscula con el shift el f e q la f no tengo nada la q tengo el escudo y la e no hace nada tampoco en la e y la f no tengo nada de momento no a lo mejor no tienes todavía habilidades bueno que me caigo por los barrancos está guapo esto como para escaparte veo algún es que no se ve como un tiempo de de enfriamiento de la habilidad ni nada no si te la pones justamente un poco a la izquierda a vale vale sí que es joder que está ahí desplazado vale un segundo vale qué pedazo de mochilón tú yo quiero esa mochila vale ahora aquí ya sí que puedo ir hablando con los interrogantes que me encuentro no claro eso son todo conocimiento eso siempre que puedas cogerlo cuánta gente para hablar cuánta gente para hablar dime y cuando quieras pues nos ponemos al lado venga marnie es grande le gusta el si está probando ahora los poderes no quiero atiendas de momento déjame en paz sí que lo primero que he hecho es que me un pumbarranco está bien bueno pues nada vamos a ir a hacer la comida cualquier cosa nos preguntas sí yo también voy a ir ya mismo a comer que son las dos si no luego me pongo otra vez venga venga gracias por la ayuda yo también jugaré luego cuando se vaya mi hermana también entraré a echar otro ratito de vicio así que pues ya pero bueno que como tengo el discord en el móvil si cualquier duda o algo pues me pregunto nada tranquilo cuando podáis entrar ya me meteré aquí en el discord y ya está vale venga venga gracias chicos hasta luego no no qué no 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 necesito 13 de conversación, entiendo bueno, por esto me da conocimiento a ver, que esto de aquí es la energía estos son como los bufos que tengo echados, vale ahí abajo hay más gente, hostia, ya me he quedado volado hay más gente, vamos para allá este que hay ah, me da una misión, charla quiero transformar a mi temprada en un personaje normal ah, vale, pero eso déjame en paz ¿por qué me salen aquí misiones? refuerza, casco de tu bala ATRI y equiparlo para completar misión bueno, lo acepto armadura 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 o sea, me va a dar todas estas a ver, espérate pues si no tengo nada que voy a reforzar bueno, se va el paso del paso de este tío ahora caramba es que no se pueden coger todavía y esto es regalo especial de temporada armadura 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es el narcótico que venga. Toma por acá. Toma adentro. Pero que... ¿No se acaban o qué? Ah, no, es que le tengo que dar a la Q, tío. ¿Cómo? Ah, ya no me deja coger... No entiendo, tío. ¿Qué me está haciendo este? ¿Ahora no me deja coger más cosas? Ah, están todas en curso ya. No tengo aquí mil quinientas misiones. ¿Qué está el mercado? Ah, este es lo que cambia los objetos de estos. Tengo que tener diez. Vale, que tengo uno, creo. Que es lo del evento este que hice, de la temporada. Mercader de guerra de grado cuatro. O sea, no me deja nada porque supongo que... Ahora mismo solo es conocimiento. ¿Y dónde ve el conocimiento que tengo? Por... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué manda más cosas, tío? ¿Qué pasa? Vale, esto es lo que tengo Pues no sé, tío ¿No acabo de entender lo del conocimiento este ahora? Esto se lo compongo que son Te marca la gente que hay en la zona Hay tiendas a ver Yo lo agrado 3 Ah, vale, están todos los grados Me da conocimiento Pero supongo que el conocimiento es de todo aquí, ¿no? Eh, no espero de nada, tú Vale, vamos a pasar esto Buscas algo pero no me deja coger nada Están como en rojo, ¿no? Y ahí porque hay un... Ah, mira, es un establo Ah, mira, y aquí tiene tienda, tú Hostia, comprar Ah, vale, aquí es donde compras esto Para que coma la mascota Hostia, ¿lo es mascota? Claro, mi mascota tiene hambre ¿No? ¿Tengo que comprar? Bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí Y luego cuando esté esto A ver si me van diciendo cosas Porque macho, te explica poco juego, ¿eh? Saludar F5 Adiós, majo ¿Cómo? Me baja la energía y me sube conocimiento en serio Vaya tela Bueno, pues nada Venga, holo Pues nada A ver, voy a ir probando, tío, ¿vale? Porque tengo ganas de un juego así De estar pescando Y haciendo las historias de siempre, ¿sabes? Y digo, mira, pues Ayer hablando con esto De Black Death Y digo, este es por Voy a probar Al final tampoco le he dado tanto Como tu holo a este, ¿sabes? No sé Vamos a probar Pues nada Voy a ver si hay alguien por ahí Y luego esta tarde le doy otro rato A ver A ver qué tal Pues no veo nadie Vamos a buscar El Black Death A ver si hay alguien jugando Yo que sé Como no hay nadie Que conozca Nada Pues no hay nadie Pues nada Cierro Y a tomar por saco Y esta tarde más Venga Venga, holo Que si vas a comer también Que aproveche Nos vemos Si estáis Por la tarde Entraré al Discord Entraré al Discord también Jolo A ver si Hablamos Que hace tiempo Que no entro, macho Venga Hasta luego Venga a ver si hay alguien jugando 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 Venga a ver si hay alguien jugando